Puedo ver la luz cuando llegas tú Cuando te apareces en silencio Eres mi canción, melodía de amor Que llega hasta el fondo de mis sueños Eres mi locura, mi total inspiración Tú, sólo tú, mi ilusión Mi estrellita del lobo Sólo tú, el retrato de mis sueños Eres tú, sólo tú, dulce amor Que me rompa el corazón Siempre tú, la que es el de mi universo Con un beso Solo brillas tú Tú, en mi noche azul Eres como un ángel En el cielo Un rayo de luz Que alumbra mi razón Pinta de colores Mis adentros Eres mi locura, mi total inspiración Tú, sólo tú, mi ilusión Mi estrellita del lobo Mi estrellita del lobo Sólo tú, el retrato de mis sueños Eres tú, sólo tú, dulce amor Que me rompa el corazón Siempre tú, la que es el de mi universo Con un beso Con un beso